Bueno, la idea, las sanciones están en la ley y están claras, que van también desde una amonestación, desde una suspensión hasta la cárcel, a quien sea sorprendido el día de la elección en flagrancia y definitivamente que no tenemos nada que inventar, está en la ley y se aplicará y se hará de forma expedita siempre y cuando tengamos, pues obviamente, todas las pruebas alrededor. Si hay una denuncia donde no haya pruebas fehacientes, pues tendremos que hacer una investigación al respecto. ¿Únicamente el día de la elección o durante todo el proceso electoral? Durante todo el proceso electoral, por supuesto, sí, porque se podría prestar que durante el proceso electoral pues hubiera alguna desviación de recurso público o si utilizar algún programa con fines determinados políticamente. ¡Gracias!